¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre programaciones de juegos en GameMaker. En este video veremos como implementar plataformas que se puedan mover de forma horizontal y vertical. También tendremos en cuenta de que si saltamos debajo de la plataforma podamos subirnos a ella tranquilamente. Y obviamente que la plataforma pueda mover a nuestro personaje. Así que, sin más espera, vamos a comenzar. Lo único nuevo que vamos a necesitar para este video es simplemente un sprite de nuestra plataforma. Ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto y vamos a llamarlo Objeto Moving Platform. Este nos va a servir para ambos casos, para las que se mueven horizontal y verticalmente. Ahora vamos a asignar el sprite. Y vamos a ubicarlo en nuestra habitación. Ahora, para que esto funcione en términos de colisiones, lo que podríamos hacer es añadir un parent. Vamos a seleccionar acá Parent. Y vamos a seleccionar el objeto del muro con el que ya habíamos hecho colisiones antes. Si no has seguido esos videos, el link estará disponible en la descripción de este video. Esto nos va a permitir el poder saltar y no traspasar la plataforma. Pero también podremos aterrizar sobre ella, como si fuera cualquier cosa. Sin embargo, hay un pequeño tema acá. Si bajamos la plataforma, digamos, para que esté acá. Puedo seguir saltando sobre ella sin ningún problema. Pero si me muevo horizontalmente, van a ver que la traspaso. Eso está bien en mi caso, porque quiero que lo traspase. Pero si de casualidad te encuentras este problema, tal vez no en estas plataformas, sino en los muros. La razón es porque es marcar el objeto como sólido. Ahí está, ya no podría traspasar esta plataforma. Sin embargo, como dije, eso no es lo que quiero. Así que voy a desmarcar esto para que no sea sólido. Y el otro caso de que no lo puedo traspasar desde abajo, también lo voy a organizar. Pero lo haré más tarde en este video. Por ahora vamos a enfocarnos solamente en lo que es la parte funcional de esta plataforma. Así que, en nuestro objeto de la plataforma, vamos a añadir un nuevo evento, el evento create. Y vamos a crear las siguientes variables. Vamos a comenzar con una variable que va a ser la velocidad horizontal. Esta es la que se va a encargar de mover el objeto de forma automática. Vamos a darle una velocidad, por ejemplo, de 0.5. Y ahí ya pueden ver que la plataforma, pues, se está moviendo sola. Sin embargo, no se está devolviendo y no hay ninguna condición. Así que, vamos a crear dos variables nuevas. Una que me va a decir desde dónde o cuál es el X mínimo en el que la plataforma se puede mover. Y cuál es el X máximo. Para eso voy a utilizar las variables X from, que es como desde dónde quiero que aparezca. Vamos a dejarlo por ahora en 0. Y otra sería X do, que es hasta dónde va a llegar a esta plataforma horizontalmente. Ahora, ¿cómo vamos a determinar estos valores? Vamos a ir a la habitación y lo que vamos a hacer es seleccionar este objeto y vamos a moverlo al inicio donde quisiéramos. Por ejemplo, acá. Y acá abajo pueden ver que dice que tengo esta instancia. Esa es esta plataforma. Y acá pueden ver en el primer argumento dice 48. Ese sería mi X from. O sea, la plataforma comienza desde 48. Y hasta dónde quiero que se mueva. Por ejemplo, sería hasta acá. Este sería 144. Así que, X do sería 144. Sin embargo, estos son variables que yo creé. Bueno, estas dos son variables que yo creé. Esto no tiene nada que ver con GameMaker. Por eso, de hecho, me salen esas líneas amarillas. Así que, lo que voy a hacer es añadir el evento end step. Y aquí es donde las vamos a estar utilizando. Y lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a decir, si el X de la plataforma es mayor que el X do, que es esta variable que creé acá. Esto significa que la plataforma está a la derecha del punto máximo. Entonces, si ese es el caso y la plataforma se está moviendo a la derecha. Eso lo podemos hacer con HSpeed es mayor que cero. Pero, cuando HSpeed es mayor que cero, la plataforma se está moviendo hacia la derecha. Cuando es menor a cero, se está moviendo hacia la izquierda. Y si es igual a cero, pues obviamente no se está moviendo. Entonces, si nos estábamos moviendo hacia la derecha. Y la plataforma está más a la derecha que el punto máximo que le dije. Entonces, lo que vamos a hacer es HSpeed lo vamos a multiplicar por menos uno. Esto va a hacer que si mi velocidad era 0.5, pues se va a convertir en menos 0.5. Ahora, esto va a funcionar solamente para una dirección, pero simplemente quiero que lo vean. Ahí, cuando llegue al final, se devuelve. Y tendríamos que hacer lo mismo para cuando llegue a este extremo, que en este momento no lo está haciendo. Así que lo que vamos a hacer es copiar esto. Y vamos a copiar acá, else, y lo vamos a pegar. Else if, si el X, en este caso sería el contrario. Si el X es menor, que no el X2, sino el Xfrom, que es la otra variable que declaramos acá. Si el X es menor que este, y me estoy moviendo, no en este caso, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y para eso puedo utilizar menor. Y la velocidad horizontal es menor a cero, significa que me estoy moviendo hacia la izquierda. Pues lo mismo, activé esta, cambié la dirección, mejor dicho. Ya con eso, la plataforma debería quedarse bailando entre esas dos posiciones, y nunca se va a salir de ahí. Ahí está. Y si salto sobre ella, pues puedo caer normal, pero la plataforma obviamente no me está moviendo. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Dejando esto de lado, por ahora esto solamente es el movimiento horizontal. Más tarde haremos el vertical, pero es básicamente eso mismo. Solamente reemplazar Y y Hspeed por Vspeed. Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a ir a nuestro objeto del jugador. Y en el evento EndStep, al final de todo, vamos a copiar lo siguiente. La estrategia que vamos a hacer acá, desde nuestro objeto del jugador, y bueno, realmente desde cualquier objeto que quieras que se mueva con la plataforma, es que vamos a verificar si hay una plataforma móvil debajo del jugador. Y si es así, pues nos vamos a mover con la velocidad de esa plataforma. Eso se vería de la siguiente forma. Vamos a crear una nueva variable y la vamos a llamar plataforma, o platform en mi caso. Y esto va a ser igual a CollisionRectangle. Ahora, ¿qué parámetros serían acá adentro? Esto depende del spray que estás utilizando, si estás utilizando los mismos que estoy utilizando yo, o estás utilizando algunos diferentes, o por ejemplo, si tienes un objeto y no un jugador, pues va a depender acá. Pero bueno, en mi caso, tengo ese personaje, y el punto de origen está acá abajo, en el centro de los dos pies. Entonces, la idea sería como no abarcar toda esta área, que son 32 píxeles de ancho, porque hay mucho espacio muerto acá y mucho espacio muerto acá, sino que sería solamente esta área que cubre los pies. Eso lo podría hacer con X-6. El segundo parámetro sería Y, porque el punto de origen está ya acá en los pies. Y, el tercero sería X-6, de nuevo, solamente para cubrir estos dos pies y ya. Y el otro parámetro sería Y-1, para que colisione contra cosas que están un píxel debajo del jugador. Bueno, los otros parámetros serían el objeto contra el que quiero colisionar, que en este caso sería el objeto de la plataforma móvil, objeto Moving Platform, y los últimos los pueden dejar en True. En este caso no afectan en nada. Bueno, ya con eso lo que vamos a hacer es verificar si hay una colisión. Eso lo podemos hacer con IF Platform. Si esto es verdadero es porque efectivamente estamos sobre una plataforma. Y si ese es el caso, lo que podemos hacer acá es X más igual a Platform, Platform punto, la velocidad horizontal. Y ya si salto sobre ella, cuando pueda, van a ver que la plataforma me mueve y me puedo mover sobre la plataforma normal y puedo saltar sobre la plataforma sin ningún problema y me puedo tirar de ella. Eso es básicamente el código necesario para hacer ese sistema de que pueda estar sobre una plataforma móvil. Esto debería estar realmente en una función y esa función la llamarías no solamente desde el jugador, sino también, por ejemplo, desde el arma, para que si un arma cae sobre una plataforma, pues que también se mueva con la plataforma y sobre el resto de personajes y el resto de cosas que también puedan ser afectadas por esa plataforma. Pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer la modificación para que esta plataforma se pueda mover de forma vertical. Entonces, volviendo al objeto de la plataforma, en el evento create teníamos estas tres variables. hSpeed, que es la variable de la velocidad horizontal, y desde donde en X y hasta donde en X la plataforma se puede mover. Vamos a cambiar todo esto a cero. Y eso básicamente nos va a decir que esta plataforma no se va a mover horizontalmente. Y lo que podemos hacer acá es crear tres variables nuevas que nos va a indicar la velocidad de movimiento vertical. Entonces, la primera sería vSpeed, que es una variable de GameMaker, y de nuevo la puedo hacer igual a 0.5. La segunda variable sería jefrom, que es una variable que nosotros creamos, y je2, también en 0 por ahora, que sería lo mismo. Desde donde y hasta donde se puede mover esta plataforma. Y ahora, volviendo a la habitación, simplemente es cuestión de coger la plataforma y decir que, digamos, se puede mover hasta acá. Esto es 16 en je. Entonces, jefrom es 16. Y hacia donde se puede mover, digamos, hasta acá. Esto sería, bueno, digamos, hasta acá. Esto sería 64. Entonces, je2 sería 64. Desde 16 hasta 64. Y en el evento endStep, lo que haríamos es copiar todo esto que ya hicimos, que esto es para poderlo mover horizontalmente, y vamos a copiar acá else, y lo vamos a pegar. Lo que acá no sería si x es mayor a x2, sino si y es mayor a y2, y la velocidad vertical, en este caso vspeed, es mayor a 0, entonces multiplicamos la velocidad vertical, no se olviden de cambiarlo, por menos 1. Lo mismo acá. Si y es menor que jefrom, y la velocidad vertical es menor a 0, o sea que nos estamos moviendo hacia arriba, entonces la velocidad vertical la multiplicamos por menos 1. Esto va a hacer que la plataforma comience a moverse verticalmente, como estaba funcionando horizontalmente sin ningún problema. Pero lo último que nos quedaría es en el objeto del jugador. Aquí estamos moviendo en x, basado en la velocidad vertical, horizontal de esa plataforma, perdón. Lo que haríamos acá es simplemente copiar y, más igual, platform, punto, vspeed, que es la velocidad vertical. Y ahí ya está la plataforma moviéndose verticalmente, y si salto sobre ella, me mueve sin ningún problema, y lo mismo, puedo saltar sobre ella, y todo funciona bien. Hasta acá, llega el código realmente de las plataformas móviles. Digamos, esto es como lo mínimo mínimo que necesitas. Sin embargo, lo que vamos a hablar acá a continuación, son de unos casos que van a pasar, especialmente si has estado siguiendo la serie, si has hecho los otros tutoriales antes de esto, y otras cosas que pueden pasar. La primera, por ejemplo, es el hecho de que si salto, pues, policiona contra la plataforma. Esto lo puedes dejar así, de nuevo, no es tan problemático, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero que se pueda saltar desde abajo, y se pueda montar hacia arriba. Así que para eso, vamos a echar un vistazo a nuestro jugador, a esta sección de gravedad, que esto lo hicimos en el video de cómo implementar saltos y gravedad, en este juego. El link está disponible de nuevo en la descripción de este video. Pero bueno, la parte que me interesa es esta de acá, este else if. Esto ocurre cuando el jugador está saltando, y se está moviendo hacia arriba. Y lo que hace es verificar si hay un techo, cuando se está moviendo hacia arriba, y si hay un techo, pues, coloca al jugador debajo de ese bloque, y cancela su velocidad vertical. Básicamente lo hace colisionar. Aquí lo que haría, es simplemente le voy a añadir una propiedad a la plataforma, que me permita, pasar desde abajo. ¿Cierto? Esto está pasando siempre, siempre que encuentre algo arriba del jugador. Bueno, algo no, un objeto del muro, o una plataforma arriba del jugador. Así que vamos a abrir nuestro objeto del muro, y es también el parent de la plataforma móvil, no se olviden de colocarlo como parent. Y vamos a añadir el evento create, y acá lo que vamos a hacer, es añadir una nueva variable. Vamos a llamarla, o bueno, yo la voy a llamar, one-sided. Y la voy a hacer igual a falso. Esto significa que está, que este bloque, solamente tiene colisiones desde un solo lado. Y ni sea en falso, porque los bloques normalmente tienen colisiones también desde abajo. Pero lo importante, no es tanto aquí, sino desde la plataforma, en el evento create. Vamos a copiar acá también, one-sided. Pero en este caso, esto va a ser verdadero. Y esto va a indicar que esta plataforma, solamente tiene colisiones desde un lado. O sea, desde arriba. De nuevo, esta es una variable que nosotros creamos, no tiene nada que ver con Game Maker, así que la pueden llamar como quieran. Y ahora lo que haremos, es desde nuestro objeto del jugador, acá, cuando encontramos un techo, y verificamos que hay uno, podemos copiar acá. Entonces, si hay un techo, y, ese techo, ceiling, punto, one-sided, es igual a falso. Con doble igual. Esto significa que, si hay un techo, y no puedo pasar desde abajo, que es, en esta condición de falso, entonces, obviamente colisiono. Puede ser un poco raro, pero, ya van a ver que, eso es todo lo que realmente necesitamos. Ahora, si salto desde acá, van a ver que, ya no colisioné contra él, sino que, efectivamente me monté. Ahí hay otro error, pero ya lo vamos a hablar a continuación. Por ahora, simplemente quiero que vean que, pues, puedo, efectivamente, pararme, desde abajo. Y si en algún momento, quiero que, eso no, sea posible, sino que colisioné verticalmente, contra la plataforma, pues, puedo cambiar este true, por un false, por un falso, y eso es simplemente, todo lo que necesitaría hacer. Ahí está, ahí está colisionando otra vez. Pero bueno, vamos a dejarlo en true, y vamos a echar un pequeño vistazo, a ese otro error, que estaba, que les estaba mencionando. Pero para eso, vamos a necesitar verlo, el modo de depuración, ya que es un poco más complejo de ver. Ahí está el juego pausado, pero, en estos momentos, estoy haciendo un salto. Entonces, vamos a ver paso a paso, lo que está pasando. Ahí está el primer frame, el segundo frame, todo normal. Ahí comienza a traspasar, la plataforma, normal, 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 normal. Ahí, ya pueden ver que cambió el sprite, a pesar de que, el personaje sigue estando en el aire. Ya les voy a explicar el por qué, pero ese es el problema, que quiero que tengan en cuenta. Vamos a seguir avanzando esto, sigue saltando, pero parece que ya, ya no tiene el sprite de saltar, básicamente tiene el sprite de estar quieto. y eventualmente, se para sobre la plataforma. Que eso es algo más que iremos a discutir, pero, primero, vamos a hablar del otro. Entonces, vamos a dejarlo así, y ahora vamos a verlo en tiempo real. Voy a saltar, y quiero que le presten atención. Entonces, no es súper visible, porque solamente ocurre en, como en cinco frames. Pero aún así, puede ser, estos son como el tipo de cosas, que hacen que un juego, no se vea pulido, no se vea profesional, es como, se ve raro, se ve como un pequeño salto, ahí que no se logre identificar, qué está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer, es corregir eso. Para eso, vamos a ir a nuestro objeto del jugador, y lo que está pasando acá, es que, es básicamente este código acá. Este código es el que se encarga, de colocar el sprite, de nuestro personaje saltando. Pero eso está ocurriendo, siempre, que haya un objeto del muro, debajo del jugador. Cuando nuestro jugador, está saltando, y está haciendo este trayecto, por lo general, cuando vieron, cuando comenzó a traspasarlo, estaba bien, está haciendo la animación de salto, pero eventualmente, va a llegar acá. Y acá pueden ver, que debajo de los pies del jugador, pues técnicamente, está esa plataforma. Y es por eso, porque están los dos, prácticamente en el mismo sitio, es por eso, que el personaje, cambia otra vez, al sprite de estar quieto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer acá? Pues realmente, hay varias soluciones, pero lo que vamos a hacer, es la siguiente. En el evento step, este es nuestro código de movimiento, acá tenemos dos cosas, si estamos presionando, izquierda o derecha, pues movemos al jugador. Y si no, ponemos al jugador, como quieto. Este es el otro problema, que está pasando acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá, es que esto, sólo se ejecute, el colocar el sprite, de estar quieto, sólo se ejecute, si, el jugador, no está saltando. Para eso, vamos a cumplir acá, else if, la velocidad vertical, es igual a cero. Esto se va a encargar, de que solamente, esto ocurra, cuando estamos quietos, y debería solucionarnos, ese problema. Entonces, de nuevo, vamos a verlo, paso a paso, esto, ahí estoy saltando, esos frames, están normales, no hay problema. El que me interesa, es cuando estén los dos juntos, ahí, y pueden ver, que el sprite, sigue estando, el sprite de saltar. Pero, va a pasar el otro problema, que les había mencionado, vamos a avanzar, un poco más, de frames, otro más, otro más, ahí, pueden ver, que pegó un salto, el jugador, y se movió hacia arriba, a varios píxeles. Eso ocurre, de nuevo, por el código de gravedad. Solamente, que en este caso, es este de acá, que es cuando, se encarga de ubicar, al jugador, sobre el bloque. En teoría, está bien, porque, lo que está pasando acá, es que, el personaje está acá, y está colisionando, contra la plataforma. Entonces, lo que está haciendo el código, es ubicarlo, acá arriba, pues, que es donde debería estar, no debería estar acá en el medio, sino acá arriba. Eso está bien, pero, el problema es que, causa como ese salto, que se vio, en esa demostración, que les hice. De nuevo, pueden dejarlo así, pues, tampoco es el fin del mundo, pero, de nuevo, si lo quieren corregir, hacer que su juego, luzca más pulido, ese es el modo, en el que lo haríamos. Entonces, lo que vamos a hacer, es, vamos a verificar, la distancia que hay, entre los pies del jugador, y, el, un punto, en el medio de la plataforma. Es decir, que si el personaje, digamos, colisionó acá, es que no pegue todo ese salto, sino que lo deje caer. Pero, si el jugador colisionó, por ejemplo, digamos, un píxel, dos píxeles, tres píxeles, adentro, en ese caso, que sí, que sí lo ubique. O sea, no vamos a quitar el salto, del todo, sino que lo vamos a reducir un poco. Entonces, lo que vamos a hacer, acá, es copiar. Este es el código, que se encarga de obtener un piso, debajo del jugador. Entonces, si hay un piso, ubicamos el jugador sobre ese piso. Pero, lo que vamos a hacer acá, entonces, si hay un piso, y, la Y del jugador, o sea, los pies, es menor o igual, que, el punto Y del piso. Ahora, el punto Y del piso, es este acá arriba, es este primer, es esta primera línea acá arriba. Pero, le voy a dar un poco más de píxeles, como por ejemplo, acá. Entonces, si es menor o igual, que ground.y, más 3, que sería como ese, esos píxeles extra. Entonces, en ese caso, que sí, que lo ubique. Pero, si el jugador está acá en el medio, o está acá abajo, pues, debería dejarlo caer. Vamos a verificar. Y ahí ya pueden ver, que, si, intento saltar, de hecho, ya no me voy a ubicar sobre la plataforma, porque ya no, no voy a llegar como, la plataforma no baja tanto, básicamente. Pero, sigue funcionando. O sea, si saltó desde arriba, debería funcionar normal. Ahí está. Pero sí, ya es eso. Ya no voy a lograr, pararme sobre ella, porque ya no estoy, bueno, por este pedazo de código, que coloque acá. Espero que no haya sido muy enredado. Sé que, añadí como más cosas, fuera de lo que es, una plataforma móvil. Pero también son importantes, hablarlos. Así que, espero que no, no haya sido, muy fastidioso, ver todo esto. Y, si te interesaría, seguir aprendiendo a hacer un juego de plataformas, entonces, arriba a la izquierda, vas a encontrar una lista de reproducción, para eso. O ya, si te interesa hacer, por ejemplo, un RPG, en Game Maker, entonces, arriba a la derecha, tengo también una lista de reproducción, para esa serie. Muchas gracias, por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, deja like. No olvides suscribirte al canal, si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día, y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!